Bienvenidos de nuevo a Rust's Bellum. Esto era otra puerta y esto era otra puerta, porque el camino para entrar al núcleo es por aquí. ¿Vale? Entonces hay el armario. Aquí había que poner una estantería, ¿os acordáis? Y aquí estaban los cofres, ¿vale? Aquí estaban los cofres con una movida. Esto es puerta y aquí se sube al segundo piso. Vale, sí, este era el plan. Esto es la base. Entonces haríamos un segundo piso que sería igual, más o menos. Esto va a ser todo así. Uno aquí. Uno aquí. Solo será puerta uno, obviamente. ¿Pero por qué disparáis? ¿Por qué disparáis? No, por... ¿No recuerdas mi voz, menos 13? Ayer que me queríais matar. Pero si no te matábamos. ¿Y a quién amenazasteis antes? ¿O se lo suban, eh? ¿A quién amenazamos antes? A los que estaban en la caja pegándonos. Os suena Subane. ¿Nos suena quién? No, no, no. Canecro la mató. Pero Canecro no soy yo. No, pero eres inquilino de la misma casa. No, yo no soy inquilino de nadie. Yo soy aquí el casero. ¿Por qué ahora me querías? ¿Y por qué ahora me querías matar? No te quería matar. He tirado una flecha a un tío que venía corriendo hacia mí con un revólver. Yo no sabía qué eras tú. Piénsalo. No me voy a poder hacer la casa. Vas a darle un mensaje a Canecro, ¿vale? ¿Menos 13? ¿Vas a hacer ese favor para mí? ¿Cómo me lo das? ¿En plan… ¿Me lo escribes en un papel? No. ¿Cómo me lo das? ¿En una piedra? ¿Tienes cincel? No, el mensaje… ¡El mensaje es este! ¡Menos 13! ¿Cuál? ¿Dónde está? No lo veo. El mensaje es este. Como amanecéis… Como amanecéis una vez más a alguien de nuestro… No, acaba de amanecer, ¿eh? O sea, falta… Acaba de amanecer. O sea, hasta la siguiente falta todavía bastante. ¡Menos 13! ¡Imposible! ¿Me oyes? ¿Qué? ¡Posible! ¿Posible qué? Tengo que tener que mudaros a Cuenca. Es que, tío… El VoIP está raro. Se va cortando y oigo… ¡Amanecer! Cuenca y… Dejarle una nota, por favor. Claro, por eso te lo he dicho una nota. Es que el VoIP va súper mal. Eso es que me lo oyes. Eso sí que me lo escuchas, ¿eh? Sí, porque el VoIP va mal y a veces se oyen cosas. Para Canecro. Como volváis a amenazar a alguien de vuestros vecinos, vais a tener que buscar un hogar. Far away, muy lejos. Porque si no, os harán la vida imposible. Y no sé, mucho texto. Que un besi, que cuando queráis os invitamos a calabazas. Pero buen rollo. ¡Nah, yo quiero calabazas! Pero a ver, es que no lo entiendo. ¿No entendéis que Canecro es un abuelo que está senil? No podéis pretender que un señor represente a todo un vecindario. Menos 13, vamos a tener que jubilar al abuelo. Pues lo habláis con él tranquilamente. Es un señor que él está ya mayor y va a sus cosas. Y ahora, por ejemplo, está viéndose… No, es que está… Ahora está a su rollo, tranquilo. Yo le pondré la nota donde habéis dicho. Estamos dejando una nota. Vale. Oye, porque estás todo el rato apuntando a la puerta. Me siento un poco mal en mi casa con… Ah, mira. De momento te voy a dejar… No, de momento te voy a dejar eso para Canecro. Le doy también la larva esta para Canecro. Es una metáfora de lo que es. Vale. Chao. Vale. Álzela y llegar. Sí, se la doy de tu parte. Y alguna… O sea, ¿quién ha firmado? Sincero, has dicho. O con cero, no me acuerdo. No, no, no. Sincer. 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 Dile que seguramente me conozca de los Squidcraft. De los Squidcraft. Muy bien. Voy a dejar mi equipación en uno de ellos. Vale, voy a dejar todo lo mío aquí. Esto me lo quedo. Vale, todo lo que está arriba de los dos es mío, ¿vale? Hacemos un plano. Creo que plano de G aquí, ¿no? Lo digo porque si salgo así y me matan, pues no pasa nada. ¿Sabes? Da igual. Así me ahorro… Vale, eso es un lobo o algo. Me ahorro estar rayado. Es algo con… Voy a empezar con 2.000 de madera. Bueno, espera. Te voy a hacer el armario, eso sí. Agmagio. Y empezaré con co-de-logs. O sea, con logs normales, supongo. Pondré uno para el armario. De chill. O sea, esta zona es la hostia. ¿Qué cojones, gente? No me he dado cuenta. Buah, perfecto, tú. Vale. Ahora ponemos esto tal que así. Y el armario ahora, ¿no? Vale, perfecto. Así rompo lo que no es. Vale, ahora pasa que en la pared tengo que poner otra simple arriba, ¿verdad? No es quitarla ni nada. Es ponerla simple arriba y ya está, ¿no? Es así, ¿correcto? Era esto, ¿no? ¿Vento? Sí, ¿verdad? Vale. Ok. Vale. ¿La puerta de metal doble la puedo hacer de serie? Sí, ¿no? Hacemos la de Ibai. Si me gustaría hacer la discreta, que no se piensen que tenemos dinero. ¿Esta cuál es? ¿La de stream? Vamos a hacer la de streamerlan. Lo que igual nos cuesta un montón es conseguir la puerta de garaje. Tendría que hablar con Rico ya lo que nos haga aquí un regalito. Nos intercambia algo en plan... ¿Me lo cambias por uno de madera? Esto se abre para afuera. Y a veces cuesta... Ahora, ahora. Ahora. Vamos a hacer... Perfecto. Bien. Entonces, ahora sería... Hacer... Para qué tiene que ser la salida. Hacer de piedra. Tiene que ser... Esto tiene que ser... Pared, 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 pared. Y aquí... Marco. Vamos a hacer... Otra puerta. No, no me llega. Tengo que pillar más. Está bien, ¿verdad? Falta medio muro. Ah, coño. Es verdad. Es así, ¿no? Luego serían todo puertas para allí. Eso también tiene que ser pared. Ah, no. La puerta... Bueno, la puerta tiene que ser todo esto, en verdad. Hasta ahí. Entonces, aquí es puerta, puerta, puerta. Es puerta aquí. Y yo lo he puesto, vale. Y aquí. ¿Qué quieres? Es un animal. Yo nada. Yo vengo de buen rollo. ¿Quién eres? Tengo miedo. Soy... Soy... ¿Qué tal, tío? ¿Tienes un 10.000 de metal? Pues mira, tengo esto y esto. ¿Se sirve? No sé exactamente lo que busco, la verdad. Está complicado. Es que yo estoy aquí modo nómada un poco. Aquí conocí una gente. Ya. No es una zona muy segura, ¿eh? Es una zona muy segura, esta, ¿eh? A la gente que me mata... No, la verdad es que no. La gente que me mata, sin media palabra, yo me las estoy apuntando en una libreta. Y el día del juicio final... Yo ha sido sin querer antes, ¿eh? Ha sido sin querer. Totalmente. O sea, porque no sabía quién eras y estabas pura ahí... Eso sí que... Eso lo entiendo así sin querer. Luego, la de Canecro ha sido un poco mala fe. Canecro ha sido mala fe, la verdad. Porque estaba llamando contigo. Sí, sí. Soy consciente. Ya estáis poniendo carteles que parecen pichas y cosas así. ¿Ah, sí? Es que no lo he mirado. Yo tengo los carteles quitados porque tengo miedo, ¿sabes? Lo miraré off stream en todo caso. Pero también son fotos que al principio lo parecen, pero a los 5 segundos cuando te das cuenta ya no lo vuelves a ver. Rello. Claro. Claro, o sea, si ves lo que es, efectivamente. Ya lo ves y ya lo ves diferente. Claro, efectivamente, efectivamente. Y yo, contigo, poder es suficiente como para poder una polla real en directo y decir no, es que me lo han colado, que no sé qué, y que se come un baneo cortito. Rollo... Mover los medios para que se lleve un baneo cortito. Rollo la tía aquella que puso su OnlyFans. O sea, estaba grabando miedo para... O sea, sabes la historia, ¿no? Hostia, creo que sí. Creo que me suena. Me suena a una tía que se puso a grabar un vídeo para su OnlyFans. Y sal, sal de ahí. Se puso a grabar un vídeo para su OnlyFans. Sal, sal, sal. Y le dio a grabar, o sea, a emitir en vez de a grabar. Y que era un vídeo, pues digamos, altamente explícito. Hostia puta. Y no le metieron pervaban un uno así. ¿Cómo, cómo? En tres días, seguro. Sí, le cayó poquito, no le cayó mucho. Le cayeron... Creo que fueron tres días. Joder. Pues se está tirado, en verdad, ¿eh? Igual lo hago yo. Escúchame, yo voy a tirar para zona segura al minijuego. Que me quiero asegurar de que tengo el récord del mundo en el minijuego que hay ahí en la máquina recreativa. Vale, vale, ok. Así que ya nos vemos por ahí, ¿vale? Venga, tío, vaya bien. Ya nos vemos por ahí, tío. No mueras mucho. Hasta luego. Un placer, un placer hablar contigo. Venga, igualmente, hombre. Que vaya bien. Bueno, veis la idea de la base, ¿no? Básicamente. Esto es muy coñazo hasta que tengas puertas de garaje. O sea, que habrá que conseguirlo lo antes posible. Vale, me traigo las dos puertas. No, las dos puertas. Bueno, podría traer una de las puertas de allí. Pero creo que me sale, por si acaso, mejor a cerrar. Luego ya la usaremos. Lo que pasa es que creo que no usaremos... Pongo doble puerta de madera. De forma temporal ahí, a correr. Hostia, pero aquí para subir... Habrá que poner primero una escalera normal. O un horno para subir, es verdad. Vale, haremos un horno. De momento pondremos esto aquí. Así. De momento esto, ¿vale? Y aquí en el núcleo, que el núcleo sería... Todo esto haremos el acceso, supongo que en el mismo sitio. Van a volverse luego con tanta puerta, ¿eh? Porque lo jodido de estas bases luego es cerrar todas las puertas. Eso es lo jodido. Cerrar tanta puerta. Y aquí para subir estos, verás. Por lo pronto habrá que cerrarlo así. Pero va a faltar una de metal. Y una de piedra interesante, me da, ¿eh? Ahora habrá que farmar un... A ver, que la piedra que he gastado... La piedra es la que he traído yo principalmente. Ha sido darme una pequeña vuelta y ya. O sea, tampoco es que haya costado tanto. El tema está en que ellos no sé qué han ido a hacer. Pero farmear, desde luego, no. Me atrevería a decir que la madera es la que ha traído Andrés y ya. Andrés va a estar contento, ¿eh? Aunque yo no puedo hacer cajas grandes, es el tema. Tenía que haberle dejado que me dijese hechas... Pues espera, ¿yo no puedo hacerlas? ¿O sí puedo hacerlas? Sí puedo hacerlas. ¡Uf! ¡Damn! Y ahora esta entiendo... Que así. ¿No? Más espacio de meter el cuerpo se la pongo en horizontal. ¡Ah! Vale, ¿ves? Eso sí. Ahí sí. Sigo pe... ¡Ah! Me tenía que tirar kill, creo, ¿eh? Lo cual es una putada porque estoy full de vida. Aquí en principio debería de ser, ¿no? ¿Tiene pinta? O sea, pues creo que sí, ¿eh? Venga... ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Qué difícil, ¿no? ¡Juego no ha costado ni nada! Vale. Y ahora sería, básicamente... Aquí poner otra puerta. Para tener la zona esta también, entre comillas, protegida. Es de madera por lo que no está demasiado protegida. Pero bueno, mientras no tengamos más piedra, pues es lo que hay. Está quedando perfecto, está quedando todo. Eso sí, el metal también nos hemos fundido, ¿eh? De hecho... Bueno, tenemos para quemar más, vale. ¿Me da para hacer la puerta? Pues creo que no, ¿no? ¡Uf! ¡Qué potrado! ¡Ah! Que son 200. Arriba de dicho Ibai. Ah, mira, la vez... Bueno, da igual. Vamos a ver esta ahí. Vale, ¿dónde se ve...? Hay 20 horas de decay. Vale, perfecto. Desbloquear, pillar esto... Abrir... Quitar... Puerta... Vale. Perfecto. Hay que hacer una puerta de metal para aquí también, pero pillaremos la de... Bueno, ¿puedo poner estas de madera allí, supongo? Sí, vamos a hacer esto. Ah, no, está así, ¿no? ¿Esto es de metal? ¡Esto es de madera! Vale. Voy a llevarse los hornos. Y pondría allí a quemar. Y pondré... Bueno, a ver, podría hacer la puerta de metal... Sí, vamos a hacer la puerta de metal. Y ponemos a hacer... Vamos a hacer los 100. Revolución, puerta de metal, velum. Elaborar. Vale. Los hornos que los pongo aquí... Los hornos se los ponía arriba habitualmente. Vamos a ir aquí para subir. Vale. Un horno por ahí... Y el otro horno... Aquí. ¿El hierro lo tenemos aquí dentro? Sí, es verdad. Vale. Puerta hecha. Esta hoguera aquí... Tengo que cerrar eso también, es verdad. A ver, espérate. Esto que se abra... Para... Aquí. Ahí pondréis... Esta, no tienen que abrirla de momento. Vale. Toda esta zona es segura. Solo faltaría hacerlo de piedra. Ahora aquí en el horno... La mitad del metal. La mitad de la madera. Y aquí... Solo tengo esto de metal. Así que sobra madera aquí. Vale. El banco de trabajo lo ponemos por aquí. El banco de trabajo... Podríamos ponerlo aquí... Para no molestar a quien esté. Si esto lo teníamos aquí... Me acordaron... Me acabo de acordar. Vamos a verlo aquí, de todos modos. Aquí iría mejor poner cajas probablemente. Si vamos a ponerlo aquí. Y el de investigación... Puede estar aquí fuera. Ahí no va a caber. Ah, espérate. Aquí no he puesto los marcos. También poner el marco probablemente... Para que esté ya puesto. Pues luego ponemos cosas... Que no cuesten, ¿sabes? Vale. Aquí va a investigar al salir de dentro, supongo. Yo creo que sí. A ver la puerta de metal esta. Y en principio está la cosa. O sea, a ver esta. Ya me entendéis. Pues... Faltaría traer... O sea, faltaría poner más cajas, obviamente. Pero necesitamos metal. No quiero fundirme todo el metal en esto. Porque tenemos de decay, ¿cuánto? Cuatro horas. Que falta mucho metal, ¿eh? Yo creo que es por el metal, por el decay principalmente. Falta piedra para hacerlo de arriba. Ah... Vale. A ver. Tenemos mucha madera. De hecho, aquí igual habría que dejar solamente lo que sea material para mantener la base. Estoy pensando, simplemente. ¿Qué se ha caído? ¿Qué es eso? A la hoguera. La puerta. Tenemos el erloquecho con los codelogs. Esto que da a la nada. Ah, mira. Lo que puedo hacer... Vale, ya es lo que voy a hacer. Espérate. Para poder pasar de un lado al otro sin tener que mojarnos, voy a hacer un pequeño puente. Sería lo suyo hacerlo con codelog en su momento. O con poner una torreta. Para que no se pueda acercar nadie más que nosotros, ¿sabes? Nadie puede usar nuestro puente aparte de nosotros. Pero bueno, ya lo haremos. Esto será Honeycomb, ¿vale? Todo esto será protección con paredes. Y esto lo pondré para poder pasar aquí. Voy a dejar uno despacio, por si acaso. Así podemos pasar rápido y llegar a la... O sea, está a nivel del suelo. Se ha quedado espectacular, ¿eh? Pues esto será todo así. ¿Vale? Ah, no, coño. Esto es como se hacía a las esquinas. No me acuerdo. Tenías que hacerlo también desde aquí. Ah, sí. Desde aquí hay que poner un cuadrado, ¿no? Vale. Bueno, ya sabéis cuál es el plan. Aquí ahora mismo se podrían subir, por lo que no descarto que fuese buena idea poner... Porque hace falta mucha piedra, la verdad. Mucha, mucha, mucha piedra. Voy a esperarles allí. Pues que se van a volver locos que hay que entrar y salir de base, tío. Va a ser buenísimo. Esto hasta que no tienes puertas de garaje es un coñazo. Y luego es un coñazo cuando sales de base. Pensad que todo esto será... Pero voy a hacer un tour, ¿vale? Es puerta a puerta con el rock. Será aquí, puerta de garaje. 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 Puerta... ¿Vale? Os hacéis una idea, ¿no? Y entendemos al menos cómo va el asunto. Va a ser todo puertas de garaje alrededor. Porque obligará a que si quieren raidear tengan que ir por aquí. Pero esto será armored. Esto será... El núcleo será armored. Entonces el tema está ahí. Si quieren raidear, lo raidean, ¿eh? Vale, no sé si pillamos alguna piedra. ¡Dios! Digo, me pongo a correr. Voy... Pongo el cimiento y salto encima, ¿sabes? No tiene nada de madera, macho. ¡Ah! ¡Espera, espera, espera! No me mates, hombre. ¡Eto! No me mates. ¡Hombre, Sincer! ¿Qué tal? ¡Ah, eres tú! ¡Me eres 13 de nuevo! ¡Hombre! ¡Por fin te pongo cara! ¿Qué tal? Me han atacado seis lobos, tío. Seis putos lobos. ¿A ver a ti? Que sí, que sí, que no es coña. Toda la puta manada de lobos que venían eran para ti. ¡Seis putos lobos! Te juro que no los he llevado yo, ¿eh? ¿No los has traído tú? Son míos. Mierda, mi revólver, tú. Juro. Oye, a ver si me ayudas a encontrar mi revólver. Ah, mira, está aquí. Oye, ¿qué tal? De nuevo, ya no tengo guitarra. ¿Qué tal? Oye, todavía no se ha conectado Canecro, todavía no he visto tu nota. Por un casual, nos sobrará un montón de piedra. Guarda la pistola, que me pones nervioso, hombre. No, para vosotros no. ¿Por qué no? Podría, podría. Pero no vamos a compartir nada hasta que Canecro lea la nota y diga, acepto, acepto el tratado de paro. Ya, pero… Digamos que me he levantado con dolor de cabeza. Guarda la pistola de clavos, que le da miedo. La guitarra mucho menos. Pues eso. Toma, ponte la cabeza. Me la como, que soy pobre. Me la como, que soy pobre. Es lo que te hizo antes Canecro, se van, él, díselo. Escúchame. Igual saco piedra gratis, gente. No tenéis… No sobra piedra. No sobra piedra. No tenéis piedra. En plan, 10.000 que os sobren de piedra. 10.000 que os sobren de piedras por aquí, eh. Wow, ojalá. 10.000 que os sobren de piedras por aquí, eh. La risa floja. Sí, sí, yo no es que no… Pero en serio, es un caos pa' encontrar. O sea, te tienes que acercar un montón a la nieve y antes yo he ido con el caballo y suertes y vuelves. No, pero para allí no hay, para allí no hay piedras. Hay piedras por… A ver, la diente no está unea, eh. Y cuatro por ahí hay alguna, pero nada. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Tienes que ir a… G7, a partir de G7 estaba… ¿A partir de G7 lo que dices? Pero ahora venís en… ¡Se te ha caído en la cabeza! Sí, sí, sí. Es una cosita… Lo has tomado, pensaba que venía alguien, tú. Bueno, o sea, va a dar una vuelta, a ver si pillo algo de piedra. Pero… Canecro. ¿De dónde estáis? Canecro, te han puesto la nota en el inventario, létela. Hay mucha gente fuera, Juan. A ver… Empiezo. Tres. Dos. ¿Qué pasa? Que lo matan. No te asomes, Juan. Si te asomas, te voy a matar. Podemos hablar las cosas, podemos… Podemos… Tres. Uno… A ver si iba, por favor. Está Andrés, tranquilo, al fondo. Va a hablar con Andrés. Pero ¿por qué matáis al que está FK? Que aquí los locos son Juan y Canecro. No, es culpa mía. No quería matarle él. Pero si has disparado tú… Has disparado a Canecro… Andrés estaba ya FK tranquilo en la esquina sin hacer nada. Yo he disparado… Yo… Yo he disparado al aire. Al que he pillado. Sí, claro. Y él se ha puesto delante de la bala, ¿no? A ver… Yo he estado haciendo mi parte. He trabajado. Tenemos que hacer la mudanza. Entonces… Vámonos. Vamos a estar de chill. Hablad con ellos así en plan… Bien… Que tal. Ya nos pegaremos otro día. Que hay que mover todo el sitio bueno. Pero tengo que enseñar, además. Y hay que pillar piedra. Tenemos que ir a pillar… Tenemos que ir a pillar piedra. Claro. Pero ¿cómo que hablar? Pero ¿cómo que hablar? Van a estar dando el coñazo. Por eso digo. Hablar para que no los ven. Porque si los matamos volverán. Que viven aquí. Viven literalmente aquí. ¿Tú piensas que es para que Andrés sea tranquilo? ¿No es tu prioridad, Juan? ¿Andrés tranquilo? ¿Sí o no? Ahí te he pillado. Yo… ¿Por qué no escuchaba? Sí, sí. Pero digo que si van a estar fuera campeando… Que no van a… Salimos los cuatro, los limpiamos. Sí, pero no van a estar campeando. No van a estar campeando. No van a estar campeando. Salimos primero para hacer como un reconocimiento a ver quién hay… Venga. Y luego volvemos a entrar y hacemos la mudanza. Cuidado, cuidado. Pero tienes que darnos acceso. No, que es con candado. Uno a uno. Venga. Sal, sal. Ah, vale, perdón. Vente, Andrés. ¿André? Ya estoy, perdón. Venga, venid, venid, venid. ¡Ojo! ¿Eso es tuyo? ¡Hombre! Cuidado, ¿no? ¡Atención! Os presento… Todavía faltan cosas, ¿eh? Aquí el código es el mismo. No hay como neblina o algo así. ¡Ojo! A ver, os cuento, os cuento. Espérate, os cuento. Esto va a ser… Escúchame, escúchame. El núcleo estará aquí dentro. Que esto tiene que ser armored, ¿vale? Aquí. Justo aquí, delante. Entonces, todo esto será un pasillo de puertas. Aquí habrá puerta, puerta, puerta… Para que estén obligados a ir por puertas, y no a través del armored, y les cueste un montón llegar. O sea, habrá que hacer todo puesto puertas. Y aquí está esta puerta, que tiene otra puerta. Que tiene otra puerta. Y aquí tenemos el armario con el loot más importante, vaya. Vale. Aquí tendremos otras dos… Aquí podemos poner más cajas, alguna cosita más. Aquí más. Esto es como el núcleo principal, ¿vale? Y el piso de arriba, la misma zona, también es una zona importante donde podemos tener otro loot importante. Es muy fácil de raidear, ya lo sé. ¿Medio triángulo de esos raros y con la calera o qué? No, haremos… Haré por fuera. Claro, aquí para subir por los hornos. Fuera haremos triángulos de protección de estos. Estas puertas que tienen candado es porque de fuera no hay nada, es porque ahora mismo no hace falta pasar para nada, ¿vale? Perfecto. ¿Y podemos hacer aquí una habitación nuestra y todo eso? No, esto es para loot. Las zonas centrales son para loot. Las camas aquí en la parte de fuera, en todo caso. ¿Y la habitación? ¿Qué habitación? No, no, que es la habitación de roleplayers. ¿Te quejas de los roleplayers? No siempre cerrado. No, de roleplayers no, coño. De habitación de poder tener tu cama y tus cosas. ¿Qué cosas? Por cierto, saco. Metemos aquí el saquito ya, ¿no? Tienes que traerte el de allí. Con un martillo mantienes la E y te lo llevas. Pues venga. ¿Dónde vamos dejando las cosas, 13? Déjalas… No, que se quede aquí Andrés y vamos haciendo mudanza a los demás y que él vaya ordenando. Yo creo que va a ser lo mejor. Venga, perfecto. Perfecto. Sí, ¿te gusta, Andrés, el plan? Ahora mismo… ¿Te gusta, Andrés, el plan? ¿Tú dónde quieres las cajas que…? Sí, las cajas que no son tan importantes, ¿dónde las quieres poner? ¿Pero que no son importantes a qué te refieres? ¿Literalmente mierda? La ropa esta, por ejemplo, de ahora. A ver, yo por el pasillo pondría cajas con lo menos importante. Lo que pasa es que ahora mismo todo nos es importante a nosotros, yo creo. Hay que hacer estantería ya, es importante la estantería, la verdad. Ya se está liando. ¿En el top 20? Entra, entra, entra. Ábreme, ábreme. ¿A quién disparabas, Juan? Ábreme, corre. No lo sé, a un tío que me ha disparado. Creo que hay gente y a la izquierda había dos personas, ¿eh? Que sí, pues cuidado, ¿eh? ¿Pero tú lo comas todo? ¿Qué hacéis? Lo que queda es mierda, ¿no? Bueno, espérate. ¿Las balas las habéis llevado? Está todo pillado, ya sé. No todas mierda, aquí comí y comí. Eh, pillad los… Pillad los sacos. Me han tumbado, me han tumbado. Espera, que me meto. Le he dado un headshot. A mí no está aquí Auron. Ala. Están arriba, ¿eh? ¡Hola! ¡Espera, espera, espera! ¡Tranquilo! ¡No llevo nada! ¡No! ¡Tranquilo, que no llevo nada! ¡No! ¡Espérate! ¡Juan! ¡Juan, Juan, 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 Juan! ¿Tienes algo? ¿Tienes un arma? ¡Rápido, un arma! ¡Esos! ¿No tienes nada aquí dentro? ¡Hostia, te como la polla! Vale, vale. Pilla tus cosas. Me habéis cerrado. Me habéis cerrado. Ya, pero no puedo hacer mucho ahora mismo. Está por 40. Canecro. Te llevo un par mías, eh. Ya, 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 le metí un par. Voy a caerme levantas, ¿vale? ¿Me has pillado el revólver o está en el suelo? No, no está en el suelo. Yo no confío nada. ¿Dónde ha ido? Está raído por el río, gente. ¡Aprime cuando podáis! Voy. A ver. ¡Pasa, pasa! Con el agua subas a 50 de vida. Eh... El revólver, gente, ¿qué ha ido? ¿Se ha ido río abajo? ¿Pero en el agua o fuera del agua? ¡Ah! De verdad. Voy a dejar en casa cosas. Ah, ¿cómo tienes loot ahí en tu cuerpo, eh? Sí, ahora voy. Le estoy poniéndome un poco de vida. ¿Todo esto? ¿Qué coño es esto? Elaboración rabia, se cojones, eh. Ah, esta es la muerte de antes. No me han looteado nada de esto, entonces. ¿Aquí está en mi revólver o no lleva con el revólver en las manos? Eso no lo sé, la verdad. Ah... Ah... Creo que aquí... Esto es un cartel que no lo quiero, ¿no? Para nada. Vale, 13, ¿me deja entrar? Sí. Voy. Es mierda de caballo. Perfecto. Justo lo que quería. Falta algo, estamos listos ya, ¿no? No falta nada. Aquí dentro no, tenéis que pillar los sacos. Juan, ¿has pillado un revólver aquí en la puerta? Sí, lo tengo, lo tengo. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, es mío, pero era para saberlo. Una pandereta, tú. 516 de metal, esto es lo que traía Auron. Trae aquí su revólver también, supongo, porque yo he pillado uno, pero... Metal... Scrap... Ah... Estos te deben llevárnoslo, ¿eh? Ahora mismo aquí veo mucha cosa. Más combustible, los dos de cuerda. Bueno, los guantes también. Perfecto. La chimenea molaría. Esto daba mucho confort, ¿verdad? Oh... Me lo estoy inventando. Mandoble. Madre. ¡Uh! ¿Qué hacías campeando la puerta, perraco? Cuidado, cuidado, que está cambiando la puerta, no salgas. Entra para adentro. Entra, entra. Encima es ratilla, ratilla, porque ni habla, ¿eh? Está cambiando la puerta sin hablar, tú. Me lo estoy inventando las muñeces. Está cambiando la puerta sin hablar. En transporte sin lugar. rocking para nadar consciousness, no saluda blanca, también con la cámaras. ¿Por qué? Esperar, a Ladra, chamada de